y hacer 10 negra yo no puedo coger eso ahí tira 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 a ver si me puedo bajar entonces tú quieres que me pinte ese color pinta verde vámonos para mí tú no eres nada tú tienes la bomba colorá para mí tú no eres nada es que tú tienes la bomba colorá baila tu rumba canta tu son tu cuaracita y tu danzón pa' mí pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí tú no eres nada es que tú tienes la bomba colorá pa' mí tú no eres nada tú tienes la bomba colorá oye, tú tienes la bomba la bomba, la bomba, la bomba la bomba la bomba colorá y colorá es que tú tienes la bomba colorá echa pa' allá echa pa' allá pa' mí pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí tú no eres nada tú tienes la bomba colorá vámonos al campo camara pero enseguidita vámonos que esta navidad que esta navidad que esta navidad vámonos aē, chary, pa' mí, pa' mí, pa' mí lago la bomba lago lago en el tiempo que esta navidad Me gusta mucho la bolsa, venga, colora, tú venga, colora, tú venga, colera, colora, 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 colora. Venga, colora, yo tengo cuatro palomas, colora, en una fuente rebonda, colora, a todas les pongo agua. Colora, todas beben su buchito, colora, ninguna se pone brava, colora, qué buenas son mis palomas, qué buenas son, qué buenas, qué buenas son, qué buenas son, colora, colora, venga, colora, colora, hace unos años salí, colora, de mi tierrita dorada, Colora, y todavía recuerdo, colora, sus valles y sus cañadas, colora, sus bollos, ya de paja, oh, de palmera la rama, colora, siempre, siempre iban techados, colora, con crozos, con crozos de vieja y ajacoa, colora, el marinero fuego en bahía, soy, colora, soy marinero fuego en bahía, colora, colora, vámonos son y con el pajarillo, ok, colora, un pajarillo en su jaula, colora, vuela y vuela sin cesar, colora, y siempre buscando en vano, colora, sitio por donde escapar, colora, pobrecito, ay, cómo sufre, colora, buscando su libertad y yo, colora, yo, como el pájaro, quiero, colora, yo, como el pájaro, quiero, colora, mi libertad recobrará y las bebes, colora, palapé, 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 balapé, palapé, A ver ustedes, ay qué rico, pero fuerte caballero, todo el mundo, todo el mundo, aquí no van a cantar ni Pedro, ni Frank, más fuerte que hay mucha gente y no oigo nada, ok, ahí, ahí es que lo quiero, ahí. Encerraron por la tarde a la hija de Juan Simón, era Simón en el pueblo, el único, el único enterador colorado, el mismo a su propia hija y tú verás, al cementerio la llevó, el mismo chamó la poza, implorando una oración colorada y en una mano, en una mano la paga, y en la otra era sabón, y todos le preguntaban, ¿De dónde vienes? Juan Simón es mi jojo, yo soy enterrao y vengo el yo-yo, yo soy enterrao y vengo el yo-yo, yo soy enterrao y vengo, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 vapor, mi corazón! ¡Colorado! ¡Emba colorado! Nada más que dicen colorados los de adelante y los de atrás, ¿qué pasó? Y los de acá y los de acá, que no oigo nada Bájalo un poquito, bájalo un poquito A ver si hay que estar cantando La, 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 la Súbalo, tío Súbalo, 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 súbalo ¡Eh! ¡Ayuelos, ayuelos! ¡Ságanos, ayuelos! ¡Ságanos, compañeros, por favor! ¡Ay, pañuelitos! ¡Ay, pañuelitos! ¡Eso! ¡Más! 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 ¡Mucho más! ¡Más pañuelos! ¿Qué, qué, 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 qué ¡Bañuelos! 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 Bájenlos ahora, ahora los van ¿De qué color? ¿Cómo? ¿De qué color? Si tu marido te pega, dale golpes tú también. Los que gritaron pegan, ¿ok? Prepárense. Si tu marido te pega, dale golpes, dale golpes tú también. Y si no puedes, con la mano, me te dejo la santa. ¡Va luego! ¡Venco! 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 ¡Color a color! ¡Color a color! De qué color, de qué color, hermanos míos, quisiera, ya que me voy a marchar. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no trabajan mañana? Mañana tienen que trabajar. Los van a votar de trabajo, va. Yo los recojo a todos, yo los recojo. A Bolívar por persona, ¿ok? Tengo que mirar aquí. Hermanos míos, quisiera, ya que me voy a marchar. Que no vayan a olvidar a esta humilde guarachera, ya ven, ya ven. Ya ven, me he entregado entera en un manto de capuz. Y así que brille la luz de la dignidad del hombre por Dios. Venezuela, no olvides mi nombre. Yo me llamo Celia Cruz. Hola, ¿qué? ¡Va, que no vayan a olvidar! ¡Vao, vayan a! ¡Va, vayan a! ¿Cómo me llamo yo? Celia Cruz ¿Cómo me llamo yo? Celia Cruz Si mañana yo me muero, no se olviden que me llamé Celia Cruz Si esta noche yo me muero, no se olviden que me llamé Celia Cruz Celia Cruz Yo me llamo Celia Cruz Celia Cruz Para servir a usted A usted, a usted, a usted Y a usted también, Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Celia Cruz Y si me muero van a decir Se llamaba Celia Cruz Ahora digan, ven va con la todo Ven va con la toda Que buena y suave la beba Hace mucho rato que les estoy dando, ven va Yo no quiero cansarles más con la beba Ahora mismo yo me voy con la beba Ven, vamos Azúcar El regreso a la salsa Gracias a ustedes ¡Qué chévere! ¡Chau! Hasta una pronto, cordonera Gracias La orquesta ¡Qué chévere! ¡Gracias!